no tenga la necesidad de dejar solo a su ser querido dice dice, ah dice, aquí dice, soy Paco por favor, ok bueno a ver Paco por favor, dice Paco me gusta eso de la Cruz Roja pero amárrenla bien porque luego llega a manotas y cambia de lugar truchas serio, si ya te entendí Paco, ya sé a que te refieres Paco se refiere a que ojalá y se dé, bueno no ojalá se va a dar lo de una ambulancia para equipar a la Cruz Roja Delegación Romita y a lo que se refiere Paco es que luego donan en este caso ambulancias o camiones como fue en aquel tiempo el camión de los bomberos y que resulta que después por mangas o setas se los llevan se los llevan, se los llevan no sé por qué dice Anuar, no se escucha pues súbele el volumen Anuar ya sea tu compu Anuar entonces deseamos sí, desgraciadamente a veces los que van entrando en las nuevas administraciones no tienen el pensamiento o no piensan más bien y a veces a los que les mandan los apoyos pues también no les interesa nada más es su propio interés de ellos en aquel tiempo a las personas que les mandaron el camión de los bomberos fue una asociación civil la cual pues no supo, no quiso, no pudo solventar el gasto de manutención de ese autobús o más bien de ese autobús de ese camión camión de bomberos no supo moverse, no quiso, no sé y se tuvo que ir, se tuvo que mudar o lo tuvieron que mudar ¿verdad? porque no lo podían tener ahí y a eso se refiere Paco que amarremos bien la ambulancia que nos van a traer y digo, nos van a traer porque va a ser servicio para todos los romitenses no porque me lo vayan a traer a mí o a la doctora Jackie no, no, no sino porque va a ser un servicio para los romitenses y sí, la vamos a amarrar bien este Paco de eso me encargo yo como romitense, como ciudadano ¿verdad? de echarle ganas de apoyar a esa ambulancia y a esa delegación ¿vale? vámonos pues entonces a hacer el comentario digo, la nota que teníamos a ver dónde, ya se me perdió aquí sobre la información sobre el plato del buen comer fíjense que el cuerpo necesita hidratos de carbono lípidos proteínas anticuerpos y algunas cositas más por ejemplo, ahí les va, miren los hidratos de carbono principal fuente de energía para realización de actividades exceso se deposita como tejido adiposo fibras dietéticas evitan el estreñimiento y la lenta absorción del colesterol cereales, tubérculos, frutas y verduras ahora nos vamos con los lípidos aportan energía concentrada mantienen la temperatura interna del cuerpo protegen a los órganos internos contra golpes y movimientos bruscos o caídas transporte y absorción de vitaminas aroma y sabor a los alimentos grasas saturadas grasas saturadas y colesterol se encuentran en aceites, margarinas, mantequilla, crema, embutidos ahora nos vamos con las proteínas parte fundamental de músculos, vísceras, tejidos, huesos y células de la sangre sustancias químicas hormonas y enzimas anticuerpos orígenes animal como la leche, el yogur, queso, carne y huevo origen vegetal, leguminosas ahí está un poquito de lo que el cuerpo necesita y un poquito de lo que debemos de ir consumiendo y recuerde que cada uno de los nutrimentos tiene una función específica en el cuerpo y que todas las personas en condiciones normales necesitan los mismos nutrientes y que todo el mundo con los nutrientes se van a بتargar la tierra se van a la forma de tratar y que todo el mundo Gracias. Fallaste Se olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borré a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borré a mí Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas Volando van Aunque en el vuelo Pierdas tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Tu vino a asomar Y si algún día Te sientes solo Entre las furias De un mandaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Y bueno Regresa Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya chiquito Regresa ya Regresa ya Y si algún día Te sientes solo Entre las furias De un verdaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Bueno pues ahí escuchamos dos grandes temas Mercedes Castro Vuelve Gaviota Y antes Escuchamos a doña Amalia Mendoza La Tariacuri Échame a mi la culpa Cuando son las 7 de la noche Con 45 minutos Recuerden que a las 8 viene Por acá el señor de la experiencia Detrás del micrófono Don Kiko, Kiko, Kiko Díaz Con su programa Romita De madrugada No era de noche Bueno espero que llegue a las 8 Porque luego de repente se queda dormido Don Kiko Y lo tenemos que estar despertando Así es Muy bien Entonces nos vamos con Música Y regresamos Vamos con Yolanda del Río Se me olvidó otra vez Otra vez Uy no Y después regresamos Adelante Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto llego Y mientras tanto llego Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya De mí te has olvidado